La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Buenos días queridos hermanos, paz y bien Soy la hermana Aníbal Garita Carvajal, Terciaria Capuchina Estamos en el sábado de la décimo tercer semana del Tiempo Ordinario El Evangelio de este día es el siguiente y está tomado de San Mateo En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva Porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura Nadie echa el vino nuevo en odres viejos porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, en este día el eje central del Evangelio es la relación entre lo nuevo y lo viejo La primera parte del Evangelio está hablando donde Jesús no asocia el ayuno con el luto Porque esta pregunta de los discípulos de Juan hace clarificarle a los discípulos y a los fariseos Quien está con los discípulos, quien está con ellos Y está con ellos el novio Jesús les dice Es que tienen que ayunar los amigos del novio cuando está con ellos Ciertamente no Jesús aquí se está manifestando como el esposo de la iglesia Y a los discípulos les está diciendo Ustedes son mis amigos Entonces los amigos cuando están con el esposo, con el novio, no tienen que ayunar hermanos Es tiempo de fiesta, es tiempo para disfrutar, para estar con Jesús Nosotros también hermanos, cuantas celebraciones preciosas nos presenta la liturgia en el transcurso del año Y muchas veces las dejamos pasar de largo Evitamos, evitamos o vivimos de una manera superficial Esas fiestas o esas celebraciones litúrgicas que nos llevan directamente al encuentro con el esposo Cuantos momentos desperdiciamos donde realmente no valoramos esa presencia viva, eucarística, real de Jesús No solo en su eucaristía, en su cuerpo y en su sangre Sino también a través de la palabra Hermanos, como es nuestra relación con el esposo Como es nuestra relación con el novio Si a los discípulos les dijo Ya ustedes son mis amigos También a nosotros nos dice Ustedes son mis amigos Ustedes son importantes para mí Y él habla aquí del ayuno No porque él no tenía experiencia de ayuno Recordemos que él vivió 40 días en el desierto Tuvo que ayunar Y en otro de los pasajes bíblicos Él dice Estos demonios solamente se van a base de ayuno y oración Hermanos, el ayuno sigue siendo un aliado Una herramienta, un elemento importante Para la conversión del cristianismo El ayuno ayuda a nuestra conversión El ayuno nos hace doblegar en muchos momentos Este cuerpo que a veces se deja llevar por el mal espíritu O sea, Jesús tiene claro de qué es el ayuno Pero en este momento él está con sus discípulos Y los discípulos tienen que aprovechar esos espacios ¿Por qué? Porque Jesús dice Vendrá un tiempo en que no estará el esposo con ellos Ahí sí tienen que ayunar Y el segundo elemento Que de los que nos habla este evangelio es Ha vino nuevo, odres nuevos Hermanos Aquí, ¿por qué Jesús toca? ¿Por qué Jesús toca esta frase? ¿Por qué habla de esto? Porque recordemos que las autoridades Se basaban mucho en lo antiguo, en lo viejo No le daban espacio a lo nuevo Privaban a la población, a su gente De la novedad, de la libertad Y Jesús viene aquí a ser una buena nueva para esta gente Jesús no está en contra de lo viejo Ni está en contra de lo antiguo Jesús lo que quiere es abrirle espacio a la novedad Abrirle espacio a lo nuevo Por eso él habla de que ha vino nuevo, odres nuevos El vino siempre, donde hay vino hay celebración Hay fiesta Y Jesús quiere que nosotros vivamos en relación con él De una manera celebrativa De una manera gozosa De una manera alegre ¿Por qué? Porque cuando hay esa relación intrínseca con él Siempre va a haber novedad Cuando el ser humano se da la oportunidad De entrar en el corazón de la persona de Jesús Jesús se lo renueva Jesús le da un auge diferente Le abre el horizonte Le amplía la vida Ya hay una manera nueva de ser De proceder, de vivir, de compartir De servir Los cristianos hoy hermanos En este 2020 necesitamos un vino nuevo El vino del Espíritu del Señor El vino del gozo El vino del optimismo El mismo de saber estar Pero ese vino nuevo Pero ese vino nuevo solamente lo tendremos Si nosotros arrodillamos No solamente nuestras rodillas Sino nuestro corazón ante Jesús En el silencio de nuestra habitación De nuestros hogares Hablar con el Maestro Darle espacio Darle espacio a ese Esposo Rehacer la nueva alianza Que ya nosotros desde el bautismo Estamos invitados a vivir en nueva alianza Con el Divino Maestro Hermanos Muchas veces nosotros no le damos espacio a Jesús Por eso seguimos viviendo de remiendos Vivimos a veces anquilosados En nuestros pensamientos En nuestras maneras de comportarnos En nuestras maneras de ser Y le perdemos la vida en tonterías Y no le damos espacio a la novedad Y la novedad es la persona de Jesucristo En este día sábado Pidámosle a la Santísima Virgen María Nuestra Madre La mujer que supo guardar las cosas en el corazón Y que supo guardar el corazón Que nos ayude a beber de ese vino Pero también a ser un vino nuevo Para nuestros hermanos Para nuestra familia Para nuestra iglesia Y desde ahí podamos ser Esas personas servidoras Esas personas alegres Esas personas que apuestan Por el Evangelio vivo De Jesús de Nazaret Pase bien Que tengan un buen día Y que el Señor me los bendiga La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes Palabra de vida eterna Al Thron Pour Nuestro Maestro